Música Gente madre hermosa, ya lo estoy viendo Este canal Es en árabe, eh Se llama Yumi Atfara Este canal Me encanta, pero lo voy a parar Me encanta, me encanta, me encanta Y por qué os enseño esto, gente madre hermosa No lo conozco de nada No lo conozco, no me conoce Pero me encanta Pero mientras hago esto, os cuento un poco Lo tengo demostrado Tengo esto, he hecho la mierda Lo tengo demostradísimo Por eso siempre os digo, gente madre hermosa Que cuando sigáis un canal Que sea algo que os aporte Que no sea algo que os ponga de mal humor No, no lo hagáis Esta pasta es lo mejor del mundo Para las roñerías Lo mejor del mundo mundial Y si tienes tiempo de frotar un poco Te deja Te deja todo impecable Y esta chica es muy limpia Muy limpia, muy limpia O sea, muy limpia Limpia mucho, limpia muy bien Mantiene muy bien su casa Pues no es la típica persona que Chules No, 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 no La verdad, muy humilde Me gusta mucho Y lleva muchos años en Youtube Lo dejó durante un tiempo No sé por qué tuvo algún más rollo Y lo dejó durante un tiempo Y luego volvió No sé si abrió otro canal No lo sé Bueno No sé la historia ¿Y sabéis que entera hermosa? Estoy segura Que si yo ahora mismo Estuviera viendo otro vídeo No me hubiera dado ganas De limpiar este fogón A fondo Que por cierto Esta parte de aquí ¿Hay alguna manera de limpiarlo? Es imposible No me digáis con cepillo de dientes A no ser que fuera un cepillo de dientes de metal Pero digo yo que eso no se quita Con cepillo de dientes no se quita ¿Ves? Se unta súper bien Por ejemplo Acabo de tener esta mancha aquí También le doy ¿Veis? Esto lo dejas así De una hora Asumimos Con los fuegos estos también ¿Veis? Vengo aquí Esto es la verdad Estos fuegos Si los metes en el lavavajillas Quedan impecables, ¿eh? Quedan súper bien ¿Y sabéis que entera hermosa? Es que Repito mucho los temas Pues que Es la verdad, ¿no? En otros tiempos Antes del ramadán Limpiaba la casa a fondo Levantaba los sofás Este año digo que no Me doy cuenta que hay muchas cosas en la vida que hacemos Que sí Que nos hacen que estemos más a gusto Por ejemplo Cuando tienes la casa Recién limpia a fondo O sea, cuando has levantado los sofás Las camas Limpias las ventanas Por supuesto que estás más a gusto en tu casa No vamos a mentir Huele diferente Pero Me doy cuenta de que si no lo haces No pasa nada No pasa nada y Y ya me ha pasado muchos años de la vida limpiando Y os lo digo Cuando estoy limpiando ahora esto a fondo Por ejemplo Esto sí que hacía mucha falta Porque estaba súper roñoso Y nada Por aquí he lavado cuatro platos Que tenía El lavavajillas Ya os dije ayer Que No sé por qué Esto no sé lo que tiene Está roñoso Esta la tengo que tirar Porque se rompió Por lo que pasa que No sé ¿Sabes cuando tienes una de esas cosas Que la has utilizado tanto tiempo Que te da pena tirarlas? Y mirad que en el Krimwintel Hay un montón de estas En mejor estado Y si no en el Action En el Action también hay Y nada más gente madremosa He puesto Quedaba un poquito de Baisara Y ya la he tirado Porque no No quedaba ningún bol No quedaba nada Así que nada He puesto esto en remojo Que le hacía un montón de falta Esto también lo quiero limpiar Lo que pasa es que no me apetece Pringarlo ahora He recogido esto bien por aquí He recogido Tengo que quitar esos dos litros De leche Nada Que hoy he limpiado la cocina Un poquito mejor A ver sería bueno Sube ahí arriba Quitarlo todo Limpiarlo Escoge lo que vale Lo que no vale Lo que deja de valer Hay tantas cosas Que tendría No tendría No Podría hacer Porque no Ya os digo que No pasa nada Si no lo haces No pasa nada No pasa absolutamente nada Tengo este horno Que También está hecho un ascazo Y lo tendría que limpiar también Pero Hoy hago esto Si mañana me apetece Hago el horno Si no No lo hago Y nada Así que me quiero meter un poco En el tema En el tema de aquí Es que aquí es 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 un horror Esto que Simo ha hecho Por la manera En bocadillos A sus hijos Y tengo que meterme Para organizar No está muy mal Pero Hay que meterse Así que nada Gente más hermosa Me voy a meter por aquí Y nada Es que poco hay que enseñar aquí Porque es que está todo tan Pachín pachún Que Difícil de enseñar Y nada Por aquí en el salón Lo tengo todo bastante bien Nada Hay un poquito aquí De cosas de la mañana Mi agenda Estuche La mantequilla La mermelada La tetera He cogido los vasos del desayuno Y ya los he lavado Y me los he quitado de encima Y aquí pues faltaría Pasar la mopa Y barrer Y nada Tengo una lavadora puesta Que Calculo que Mientras termino De hacer la La galería esta Y recojo por aquí Calculo que ya estará lista Porque la lavadora que pongo Suele ser Le he puesto un poquito más larga esta Le he puesto cuatro aclarados Y Calculo Ah sí Y es un programa De una hora y media Entonces ya lleva como Cuarenta minutos Así que nada No sé ni qué hora es ¿Qué será? ¿Las once de la mañana? Sí, mirad Las once menos cinco Así que nada Las once y media volvemos Y ya tengo que tener esto finiquitado Y salga Ya está inventando gente Madre hermosa Para no pagar un mecánico Madre mía Cuidado ¿No es mejor que traigas un duet? ¿No? Tengo uno rosa Tengo uno rosa Levantalo un poco más Que quizás por la gravedad Por eso no baja bien Que al final no era por la batería Dice Simo que es por esto Vete a arrancar ¿Voy a arrancar? Claro Madre mía Espero que nos hagamos volando Le doy, ¿eh? ¿Le doy? Es verdad Es que esto es la batería Es que esto es la batería, eh Simo Cambia la batería Los dos La batería Vamos a comer un poquito Vamos a comer un poquito De echar mila De esta salsa de tomate Natural Y digo, mira Le voy a echar cuatro huevos Me apetece a mí Esto como aburrata Me apetece y mogollón Esto con pan Voy a hacer otra Otro berretera Un atetero Con hierbabuena Todavía le he puesto agua a hervir O sea, fue súper tarde ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya no vas a poder con él, ¿eh? Dale, dale No puedes ¿A dónde, verdad? Ahora vas a decir que es por la tos Ay, los huevos Y me aparto porque esto es muy peligroso, ¿eh? Aquí donde lo veis así Cuando se enganchan así es peligroso ¿Estás haciendo fuerza o solo estás? Técnica Ahora, ¿o qué es? Y me aparta bien, los huevos están haciendo ¿Al Adam? ¿Quieres ver el suelo? Sí ¿Eh? Vamos ¿Quieres ver el suelo? El Adam está con una tos Que no está curada porque no terminó de tomarse la medicación Y cuando lo escuchas toser dirías que es un fumador en el pederlido Esto sí, esto Esto sí es ¿Qué? Y nada, si me ha contado en un chat ¿Qué? ¿Qué? Sí, Antonio, ¿qué dónde está la tapa del casín? Y los huevos tienen que estar por ahí abajo ¿Me apetece mirar por rato? Voy a hacer té Esto tenía que haber sido lo último No sé por qué tenía No sé Tienes mucha hambre Sí, tengo mucha hambre Sí La verdad que sí ¿Has encontrado? Sí ¿De qué vas a hacer el casín? De verdura con... A ver Con carne A aclarar un poco Es así Me lo pongo con agua caliente Esto no te lo hierve Me da mucho, mira Ternera dice Simo cabía mucho Y esto lo veo poco Pero bueno No hay sitio para la verdura Si se sabe Eso sí que es añadir Solo la verdura Aquí hay ternera Calabacín Zanahoria Patata Coliflor Tomate Ajos Y mucha cebolla que hay por ahí Yo voy a hacer pan casero ¿Ves? Cuando pones el agua caliente En nada se pone aire Lo voy a tapar Porque si está tapado también por aquí Tarda menos El segundo desayuno Yo estoy comiendo aquí Fresa Tengo un montón de hambre Pero hambre de comer De comida a comida Espérate Y es pronto, ¿eh? Creo que La una quizá ¿Son la una todavía? Sí, las dos y cincuenta y una No son ni la una Pero bueno Así cuando llegan las niñas del colegio Esto ya estará completamente listo Una, dos, tres Sí Estará completamente listo ¿Cuándo vas a plantar, nena? Está plantado ¿Está plantado? Solo hay que esperar que crezca Claro Lo vas a poner todo en frío No, no sé Cuando terminas Pues lo vas a poner todo en frío O lo vas a echar a mi chino Así ¿Lo metes? Bueno ¿Qué depende? Hay quien dice que Hay que dejarlo pochar Y hay quien dice que no Que todo en frío No, solo por el carne Sí, a ver si A ver si A ver si No sé Porque todavía está congelada Congelada Es que sí está Es una carne dura Duro o eso Es carne dura O blanda Por aquí gente más hermosa Está haciendo el Simo El Tajín La verdad que se le sale muy bueno Siempre tiene unas cuantas comidas Que le salen muy bien Y entre ellas Una de ellas es el Tajín El Tajín sobre todo de carne O sea, la barbacoa de ternera Perdón La barbacoa de pollo Le sale buenísima Y el Tajín de ternera Le sale delicioso Y nada Mientras él está haciendo el Tajín Yo estoy haciendo por aquí un té Con hierbabuela Que huele toda la casa a hierbabuela Me van a odiar, eh Porque le hay la burrata aquí Ya lo sé Pero es que a mí me encanta Venga, ni cuchillo ni nada Buah Qué pintaza, mirad Esto ahora le pongo un poquito de sal De aceite de oliva y pimienta Y si no quieren comer, que no coman Pero yo sé Vamos a poner aquí Un poquito de sal Le vamos a echar también aceite de oliva Madre mía No se veis lo agradecida que estoy al aceite Y este que compré En tanta cantidad Le tenía que haber comprado más Está todavía un poquito frío Por eso sale así raro, eh ¿Ves? Así Y ahora le pongo un poquito de pimienta por encima Y esto está delicioso Un poquito de pimienta No sale ahora Mira qué buena pinta esto Es que no hay Hay poquito Ah, sí Adam Ven Toma A ver si le odia Le da asfaltadas Adam Ven Toma Toma un poco Le vienes aquí Y le metes un poco de huevo Ahí Metiendo la zarpería entera, eh No pasa nada La boca Mmm Mmm Que bueno Adam No Escucha una cosa Vale Venga Un lado Cinco euros Venga, venga Te pongo solo un poquito, ¿vale? Y te lo mezclo con huevo ¿Vale? A ver Que se vea A ver Te mete un poquito más de huevo Para que no te dé asco A ver A ver ¿Cómo está? De verdad No, en serio Es porque es muy blanducha, ¿no? Pero de sabor está bueno ¿De verdad no te ha gustado? Vale, no tengo cinco euros Mmm No, pero en serio ¿Está bueno o no? De sabor un poco Está muy bueno Coge solo un poquito Solo un poquito Porque tiene como frescura Me da como frescura Está muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno No sabes lo que comprarías ¿Eh? No sabes lo que comprarías Está delicioso Está buenísimo Sí ¿No está bueno? No se lo esperaba No solo Sí, pero es que después Va a comer tu padre también Y nada, gente más hermosa Por aquí tenéis el mantel ¿Sabes lo que pasa con el tema del mantel? No es que quiera poner mantel Es que sabes que pasa Que no me quiero quejar más de mis hijos Pero es que ellos son los culpables Sí, comemos con las manos No tenemos cubiertos Nos encanta comer con las manos Que ahí pienso que la mano Es la parte más limpia Que tenemos del cuerpo Y me diréis Sí, los tenedores también Pero bueno Nos gusta comer con las manos Y ya está Esto es como cuando coges unas costillas Y te las comes con la mano Cuando pelan las gambas Por lo mismo Pero con los huevos Tema del mantel, gente más hermosa ¿Sabes por qué no pongo mantel? Porque el ule Dura nada en casa Y mirad La última vez que me fui a la acción Para comprar el ule Ese transparente Luego me arrepentí Dije María, ya que estás aquí Ya ves Que valen 5 euros No es que sean ahí Que valgan 25 Cómprate 4 Porque el problema no es el mantel El problema es lo que se mancha el mantel Entonces tú pones el mantel Y si pones el ule encima Puedes estar con el mantel un mes Y no pasa nada Lo que pasa es que cuando no tienes el ule Es que cada día tenía que lavar el mantel Cada día Y ya sabéis que ya de por sí Yo tengo bastantes atascos con el tema de la lavadora Pero yo prefiero mil veces con mantel Si fuera por mí Con mantel Con servilleta O de tela O de papel Y con el salvamantel Es que a mí me gusta Me encanta Pero bueno Gente madre hermosa Ahora ya tengo puesto El mantel Y el ule encima Que ya lo veréis Súper bonito Que compré del Vinted ¿Tiene algo dentro? No No lo sé Si hay algo dentro Si Mira esto es para poner en la bici Por si quieres ir a comprar O coger algún paquete Este es para solo un lado Bueno Para cosas pequeñitas Hombre no puedes ir ahí con un súper peso Ahora va a haber algo ahí Que echamos de menos Toma Toma Bolsa Bolsa con bolsas Estas siempre van bien Para la piscina Hostia me preguntó la judía Y ella por la piscina La pobreza Madre mía ¿De dónde eran? De la playa Madre mía Sí Vale Y para ponerla porfa Deja esto aquí Que voy a salir Gente madre hermosa Voy a recoger un paquete A ver No se puede No se puede No se puede Y si lo abres un poco Hay otra Hay otra es verdad Mira Esta sí Porque esta solo hay que ponerla encima ¿No? ¿Puedes? A mí me gusta mirar Mientras otros hacen cosas Está bien de polvo Tírala Lleva una de polvo ¿Tienen algo dentro estas o no? Hay fardos en hielo Para que quede tieso Está bien Esta que es doble Está bien Porque si quieres poner peso No se te va la bici Para los dos lados Pones Calculas más o menos Que sea el mismo peso En cada lado Y es súper cómodo Esto yo lo he llevado Hasta en la moto ¿Cómo vas? ¿Dónde las compramos? No me acuerdo ¿Usted? ¿Nos la dio Chris quizá? Segunda mano ¿Segunda mano? Claro No me acuerdo Sácalo afuera Para lo mejor yo Mira qué buen día hace hoy Hay que moverlo un poco Ahora Cuidado, cuidado, cuidado Todavía tiene batería ¿No? Sí Mira 74 kilómetros Se ha hecho ya con la bici ¿Lo has visto? ¿Cuánto? 74 kilómetros Y solo la he cargado una vez Y no estaba vacía ¿Eh? La cargué por cargar Mira ¿Lo ves aquí? Mira, asómate ¿Has visto que por aquí 74 kilómetros? Eso lo habéis visto Cuando lo habíais visto Ahora sí Tengo un trípode Esto es un trípode de mano Que me lo apañó Simo Lo tengo así cerrado Y cuando quiero grabar Saco los pinganillos estos ¿Ves? Y os coloco aquí Y os venís conmigo El color correcto Para que no se caiga A ver Así Gracias ¿Está bien colocado? ¿Eh? ¿Está bien colocado? Ah, espérate que os enseño Mirad No se puede caer, ¿no? ¿Hm? No se puede caer, ¿no? ¿Qué bien o no? Este te puedes ir a hacer la compra Puede ser Y aquí puedes llevar cositas A ver, no puedes llevar aquí 50 kilos Pero sí que puedes llevar aquí Un par de litros de leche Puedes llevar algo de fruta Verdura Pan Se va con las cebillas Y esto ya se queda para siempre aquí Puesto ¿Sabéis, gente más hermosa? Creo que Bueno, hacía meses Meses Que no me lo pasaba tan bien Como me lo he pasado En esta salida en bici De verdad Ha sido una salida ¿Sabéis de esas salidas que estás Con la sonrisa en la cara Desde el momento cero Hasta el momento que llegas? Pues esa vez que a mí me gustan mucho Las... No las... O sea, me gusta mucho ir de tiendas De shopping Me gusta ir a tomar café Y estos días Sabéis que hemos estado sin coche Y la verdad que estar En... Al menos en la zona Donde estamos nosotros Disculpadme Que el trípode se va para abajo Aquí el señor no me dejaba pasar Yo, oye, déjame pasar Lleva con los auriculares Y no se enteraba Aquí, en la zona Donde estamos nosotros Gente madre hermosa No tener coche Conlleva a quedarte A ver, encerrado o no Porque puedes coger el tranvía Pero si tienes que comprar Es que es un poco complicado Mira, es que os he grabado El recorrido entero No es que sean muchos kilómetros Pero... El hacer este recorrido En la bici Es que ha sido maravilloso Maravilloso También os digo una cosa, eh Aquí en Bélgica Me imagino que en España también Pero aquí, ya sabéis Son pioneros en ir en bici Bici urbana Por dentro de la ciudad Y eso Por aquí se cae el trípode Todo el rato Disculpadme Porque estaba bien agarrado Pero como había viento Pues se iba para adelante Aquí El nivel de seguridad De ir en bici Es muy alto Muy alto Y a mí me gusta mucho ir en bici Pero es que ir en bici eléctrica Es... Ya os lo dije Cuando os enseñé la colaboración Es como ir en moto Pero sin tener que gastar Ni gasolina No tienes que pagar aparcamiento No tienes que... Eh... Que pagar... Yo que sé El seguro Bueno De estas bicis Sería bueno tener un seguro Que no son muy caros Me he estado informando Y creo que son 10 o 12 euros al mes Por si te la roban o algo Y creo que lo voy a hacer Que... Este trayecto Ha sido maravilloso O sea Ha sido Lo he disfrutado Me he puesto un audiolibro Y he ido escuchando Todo el camino El audiolibro Gente madre hermosa Y ha sido Ha sido O sea Solo en una oreja Porque sé que Que no es bueno Pues si alguien te hace pipi Te pita Pues para que lo escuches Pero el respirar el aire puro El ver el paisaje En coche suele tardar unos 10 minutos Más o menos En ir Bueno Con los semáforos Quizás un poquito más Porque pensad que la acción Está a las afueras de Blankenberg O sea Está al final de Blankenberg No está en el centro Entonces Cuando vas en coche Si te pillan semáforos Pues puedes tardar eso 10 12 minutos Si te pillan muchos semáforos Hasta 15 Pero es que con la bici He tardado en total Creo que 25 minutos Pero es que han sido 25 minutos Tan bonitos Tan llevaderos De mirar el paisaje De Ya os digo Ha sido una sonrisa eterna De oreja a oreja Desde el minuto cero Hasta el minuto que He llegado Así que dentro de la ciudad Me Me daba un poquito más de miedo Ya cuando estaba por aquí Y había llegado a este punto Que ya estoy entrando aquí En Blankenberg Aquí había tardado 15 minutos Digo Pero es que 15 minutos Han pasado volando Y sin Casi ningún esfuerzo Digo Es que podría venir aquí A tomarme algo A comer A merendar Y me podría incluso Llevar a la Yuyina La Hadisha Podría venir en su bici Pero bueno Me imagino que ya se cansaría más Pero bueno Que la Hadisha Va a cumplir 8 años Que tiene las piernas fuertes Y seguro que le encantaría la idea Aparte que es bastante llano Si os fijáis El camino es bastante llano No hay ninguna cuesta Y lo he visualizado De coger a las niñas A la Yuyina atrás Y la Hadisha En su bici Y veis Por aquí ya estamos Casi en el centro Y aquí hay una cafetería Que me gusta Que ya he ido con nadie Alguna vez Ahora la vais a ver por ahí Y venir con las niñas Y que jueguen Y que lo pasen bien Y todo esto Sin tener que coger el coche Y veis aquí En esta plaza aquí Si entras en la cafetería Y las niñas Que jueguen aquí Así que la gente Madre hermosa Ya por aquí Estaba a punto de cruzar Aquí me daba un poquito de miedo Porque había como Más tráfico más denso Más bicis Más coches Y me pongo un poco nerviosa Pero sé que con el tiempo Esto cada vez Pues menos miedo Aquí iba también Un hombre bien ligero Con su bici eléctrica Yo antes cuando veía A personas de Que no sé si decir Mayores Porque yo tengo La percepción De la gente mayor Que quizás A partir de los 75 O 70 Pues os considero Que son Gente más mayor Que joven ¿No? Y yo decía Madre mía Esta gente Con qué soltura Va en bici No van ni jadeando Ni nada Y ahí descubrí Pues que iba Con la bici eléctrica Y ahora me estoy viendo Yo con esta bici eléctrica Que es una maravilla Y digo Ya os digo Que este trayecto O sea Ahora mismo Estoy editando el vídeo Y estoy disfrutando Muchísimo De ver el paisaje Y llegué Gente más hermosa Con las piernas Que me temblaban Pero De lo contenta De la emoción Aunque al final Del trayecto Que ahora lo vais a ver Hay un cruce Que es bastante peligroso Que no sé Como no tienen En ese cruce Algún carril bici Me imagino Que si me voy Bastante más para adelante Quizás encuentro algo Pero bueno No era la única Que estaba cruzando O sea Yo he visto a bicis Cruzar por aquí Es en la altura del Aldi Del Lidl Que lo tenemos aquí A la derecha ¿Ves? Te giras por aquí Y justo Al cruzar Tienes a la acción Pero claro Tienes a coches Que están saliendo Del Lidl Y tienes coches Que van para arriba Y tienes coches Que van para abajo Y este Mercedes Que veis aquí Me dio un susto Gente madre hermosa Me dio un susto Y ya lo habéis visto Ha pasado el coche Y yo lo he pasado Porque me da miedo ¿Ves? Cuando fui a cruzar El coche ese El Mercedes Se ve que iba Que quería Ir para otro lado Y iba a marcha atrás Y me pegó un susto ¿Qué pasa? Se me ha olvidado el candado La llave del candado Y bueno Sí que estoy viendo aquí Dices que no están atadas Pero hay una que sí Así que lo voy a hacer corto Estoy aquí Estoy comprando un poco Mira que he comprado He comprado nueces pecanes Que quiero hacer una tarta de queso He comprado cuatro paquetes Que están aquí ya bastante bien Están a 23 al kilo Y he comprado una de ketchup grande Que pesa casi dos kilos este A ver Bueno no Un kilo Casi cuatrocientos Y no llega a cuatro euros Está muy bien Y voy a buscar el ule Es que tengo miedo por la bici Mirad Aquí están los ules de plástico Este ¿Veis? Que me lo voy a llevar ya Mirad Las cosas que menos pesan Estoy comiendo Me he puesto aquí Y aquí Llevo el ketchup Un producto de limpieza Y esto A ver si puedo Así Y llevo esto así Nada Vámonos Se te comiendo He venido por el paquete Aquí a la gasolinera Y ya me voy para casita Que estoy nada A dos minutos de casa Hoy estoy muy contenta Hoy ha sido un día Adam coge la bici Hijo porfa Hoy Hoy de verdad Hacía Mucho tiempo Que no estaba tan contenta Hoy O sea He estado todo el camino Adam coge Hijo de Ardari Que Pero escucha Solo la he traído Para sacar la compra que llevo Y te la llevas al garaje Porfa Que hoy ha sido Gente valiosa Ha sido maravilloso Me lo he pasado Adam please Porfa Porfa Rápido Deja el teléfono La gente más hermosa Que lo he pasado Súper 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 Bien ¿Eh? He ido a dar un paseo Digo A ver si llego No llego A ver si voy a poder No voy a poder A ver qué pasa Qué no pasa Ha sido maravilloso De verdad He tenido un juguetito Para los gatos Ahora te voy a estar Todo el mediodía Bolsa de basura Para los gatos Que se pone debajo De la arena Me imagino Y luego Solo tienes que sacarla Son tampones Esto para las niñas Que juegan ahora Pasta de dientes Que no había nada Producto de este Que huele súper bien De fabulosa El ketchup Las noces Que caras El hule Mira A ver qué hace Has pasado bastante De mi cara A ver Qué es lo que hace Quizá no le gusta No sé Uy O sea un golpe Perdón El gatito está aquí A ver si juega A ver si juega con esto A ver si a quién le va a gustar Mucho A la judía Y a la jadilla Esto Mira eh Sí, 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 sí Lo está mirando eh Eso no es cariño Ay, no puedo Mientras yo abro este paquete Y así os enseño Lo que me ha llegado De ti A ver si me ha llegado Y la señora que me ha atendido Envuelve mejor esto El paquete de Bintouche Enséñale el corno Enséñeselo Llámalo Espérate aquí Espérate aquí Llámalo 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 Mira cómo lo mira Mira cómo lo mira ¿Me está corriendo? Mira Deja, deja Así cuando venga la yugina Se lo enseña Y todavía no lo tendrá Muy visto Te llevas a bici Hagan porfa en un momento Que no se quede aquí Apartada Mira Voy a enseñaros A ver si ha llegado Todo bien Esto del Bintouche Es una maravilla Ha secado un pan De esta geladora Espera que me Me quito el abrigo Y el otro teléfono Toma hijo Toma Cuélgalo por favor Madre mía Yo cuando envío un paquete Lo envío con una bolsa de basura Me dice la mujer Lo he lavado Y lo he secado Antes de enviártelo A ver Madre mía Y esto lo pedí ayer Y ya ha venido hoy Creo que lo he comprado Aquí en Bélgica Ah Madre Esta lo ha planchado Y todo A ver Huele a nuevo O sea huele A recién lavado Mirad que bonito Eh Ahora os diré Cuanto me ha costado Y no os lo vais a creer Siempre me decís Que nosotros no encontramos Estas ofertas Pues buscad más Mira Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esto es un conjunto de ropa Lo dejo por el final Y ya os lo enseño Más el mantel Que me ha encantado Más este mantel Este no tiene No tiene servilletas Pero es que me gustó un montón Este mantel Que mirad que bonito es Este me ha costado Dos euros Y este Con Con todas las servilletas Me ha costado tres Con todas las servilletas Ese dos Y este tres Y el conjunto este Que es para las harillas Que lo vi Me encantó Me costó Dos euros Un euro cada cosa ¿Qué? Un euro cada cosa ¿Ves? Es un pantalón de estos Me gustó un montón Se me ha costado todo Con el envío Nueve largos Nueve largos Sí ¿Veis? Esta ciudadera ¿Eh? ¿Qué es? ¿Las bolsas? Desde hoy Le he puesto papa Nueve euros Nueve euros todo Gente más hermosa Con el envío y todo Estoy encantada Estoy encantada Con esto Lo voy a utilizar Para ramadán Es que está lavado Es que huele a lavado Me dice No hace falta que lo laves Que ya te lo he lavado Y no sé por qué Pienso que Hasta lo ha planchado Así que nada Señora He dicho Si puedes más cosas Me lo dices Que está nuevo Es que están nuevos No sé de qué tela es Pero es de esta tela gordita ¿Eh? No es de esta tela Que transparenta No, 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 no Así que nada ¿Qué os parece? Mi compra ¿Ves a sacar el pan? Hijo Que te lo he dicho Ya cuatro veces Sí, pero no estás de pie Corre Quiero poner el hule He vaciado todo esto Y nada ¿Qué? Bueno, por aquí Hay unos trapos Que quiero revisar Lo que quiero tirar Esto que ha sobrado Mirad Está lleno Qué buena pinta Tengo hambre, ¿eh? Tengo hambre, hambre, hambre De comida Y nada Esto hay que ponerlo a lavar Ya han llegado las niñas Hola Hola ¿A qué puedes poner a Judy? No, hay que poner la silla Hola, cariño ¿A qué puedes poner las cosas? ¿La Judy aquí? Sí, cariño ¿Quién ha hecho eso con el oranje? Yo, yo Yo ¿Quién ha hecho el del oranje? No, solo ha hecho la jadilla De la Judy ¿No es la Judy? Eh ¿A qué? No sé He recogido toda la cocina Y me había dicho a mí misma Que no iba a hacer cena Pero bueno Esto es cena muy fácil He hecho unos Piñoncitos de estos Con leche Con leche y queso Y esto le gusta mucho a las niñas A las niñas A mí A todos No he hecho mucho, ¿eh? Es que nada Es que nada ¿No se se le va a comer? Gracias ¿Cideos con leche? Sí, me encantan Sí, le gusta mucho Muchas gracias Nada, cariño Las ocho Menos veinte ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, Maña? ¿Puedes hacer con favoritos de la tienda? Vale Es que tenemos comidas Muy preferidas No sé si dejarlo que espese un poquito más O sea, ¿es lo que pasa? Que si lo pongo ahora en el plato Lo vamos a comer en comunidad, ¿eh? Esto Lo pongo en el plato Y lo dejo Nada, el rato que llevo al agua Las cucharas y eso Y ya irá espesando Porque esto rápido Al que enfría un poco Se puede hasta pelmazar Y ahora como solo vamos a comer las pequeñas Porque los mayores Están en la calle Lo pongo así Y los mayores suelen venir comidos Y si no Que comen el poquito ese que queda Y nada, gente Madre hermosa Hoy de verdad Yo sé que soy pesada Pero hoy Hoy ha sido un gran día de verdad Estoy súper contenta ¿Veis? Esto en nada El rato que llevo las cucharas El agua Y los Papel de cocina Esto ya espesado Pues bueno, gente Madre hermosa Creo que vamos a ir despidiendo este vlog Hasta aquí Hoy ha sido un día maravilloso Y mi cara lo refleja Así que muchísimas gracias Por pasar un día más de nuestra vida Con nuestra familia Ya sabéis que formáis parte de nuestro día a día Y que sin vosotros Esto no sería ni de broma igual Así que os voy a dejar a todos Y a todas Como siempre Bajo la protección de Allah Desde una súper Pues ahora mismo Gente Madre hermosa Lluviosa 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 Muy lluviosa Ojalá Que aunque fuera la mitad de esta lluvia Se transportara a España Porque sé que Que la sequía es bastante importante Así que Ahora mismo Desde una súper Lluviosa Pero templada Bélgica Salam alikum Kan bagaikum Kan mochalikum Kan hamakalikum O que me deem al frayach Taralikum Salam alikum Aum